Pero en Guaral, también se viene otro evento importante, de nombre nacional y ya con ribetes internacional. El tercer festival del Chancho al Palo, donde nuestra rica gastronomía, porque no solamente es el Chancho al Palo, sino es variadísima, estará presente. Está con nosotros, hoy en Estudios, el señor Ángel Vega, precisamente de Puerto Encantado, para dialogar con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Víctor. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y sí, efectivamente, aquí ya no a responder las preguntas que crees conveniente. Puerto Encantado. Ayer Puerto Escondido, hoy Puerto Encantado. ¿Qué pasó? Bueno, es más que todo por un tema registral. Queremos tener una identidad propia y por eso, buscando el nombre idóneo en una reunión familiar que dio Puerto Encantado. ¿Cómo se inicia precisamente esta gran cevichería que, quién no ha visitado? Puerto Escondido. Ayer, hoy Encantado. Y eso vamos a ir adelante. Puerto Encantado. ¿Cómo se inicia? ¿Cuáles fueron las dificultades que pudo haber tenido? ¿Y cómo es que salen adelante? Bueno, se inicia cuando yo comienzo a trabajar en Huacho, en una cevichería de un familiar. Y entonces comencé a agarrarle gusto a lo que es la cocina. Aprendí y ya al cabo de tres años que trabajé ahí, ya quisimos tener un negocio propio. Y es así que llegamos acá a Huaral, donde en realidad tuvimos bastantes dificultades, ¿no? Porque somos de Huacho, no teníamos familia, no teníamos amigos acá y un poquito difícil. Imponer un estilo nuevo de comida, tener que ir dándole a conocer un sazón diferente, hacerse un nombre en una ciudad diferente, es fuerte. Efectivamente, ¿no? Es difícil, es fuerte. La gente pasa por tu negocio, ve que está vacío y no, no entran. Pero poco a poco iban llegando, se iban recomendando, se iban pasando la voz y nosotros siempre fue con la atención esmerada, la buena comida, la limpieza, la higiene. Ha hecho de que Puerto Encantado tenga hoy por hoy ya un nombre ganado aquí en Huaral. Nada ha sido y nada es fácil porque todo tiene un proceso. Así es. ¿Cuántas veces tú has estado al mediodía, en la tarde y de repente tú dices, ¿qué pasa con la gente? Y poco a poco uno va conociendo, ¿no? Y la gente que llegaba obviamente es el principal difusor o promotor de lo que ha estado ahí, o sea, lo que ha comido. Le ha parecido riquísimo y es un promotor en pequeño porque ellos van dando a conocer poco a poco. Y esto nace así, este, estimado amigo. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que dice usted es cierto. El mejor difusor, la mejor propaganda que un restaurante puede tener es un cliente bien atendido, un cliente satisfecho. Es el que va a llevar de boca en boca a los amigos, amistades y así el éxito de un negocio se va dando poco a poco, ¿no? Ahora, Puerto Encantado no es un pequeño negocio, es un gran negocio y para eso hay que tener buenos chefs, cocineros, que tengan ya la sazón correspondiente, el secreto, para atender al gran público que tienen ustedes. Sí, en realidad el negocio lo comencé yo con mi esposa y yo un cocinero empírico, no tengo, de repente estudio en la gastronomía, pero ya dando poco a poco, avanzando con el tiempo, hoy cuento con mis dos hijos que son chefs, los dos mayores. La mayor es una chef pastelera y el segundo que está a cargo del negocio, mi hijo Paolo, que es el chef internacional, ¿no? Egresado de Galia y es el que se encarga de la preparación juntamente conmigo ahí en la cevichería. Correcto. Y hoy, obviamente, ustedes tienen ya un público que es cautivo, precisamente, para este negocio. Sí, tenemos, gracias a Dios y al trabajo que hemos venido realizando. De repente, no podemos decir de repente, tenemos gran cantidad de público, pero sí un público que nos permite ir avanzando poco a poco, ¿no? Con las innovaciones y tratando de dar siempre lo mejor para el público de acá de Guaral. El tercer festival del Chancho al Palo se viene en Guaral, donde ustedes van a estar presentes. Así es, como los dos años anteriores, este es el tercer festival del Chancho al Palo y nosotros somos partícipes de la asociación, somos miembros de la asociación de Ahora Guaral, el cual también nos ha servido de mucho, nos ha beneficiado en muchas, en todas las formas, a nivel personal, a nivel empresarial, profesionalmente. Es lo bueno de estar organizados. Organizados y asociados, ¿no? La sociedad ahora, hoy por hoy, es uno de los factores de repente que contribuyen al éxito de cada negocio. ¿Dónde está ubicado Puerto Encantado? Bueno, seguimos en la misma dirección, Puerto Encantado, ex Puerto Escondido, Girón Trujillo, Manzana de Lote 15, Guaral, la organización Victoria Baja. Los esperamos todos los días, a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Cuál es el potaje principal, el plato que caracteriza a Puerto Encantado? Bueno, nosotros nos caracterizamos por trabajar mayormente, el plato bandera es el ceviche Puerto Encantado, ¿no? Es un ceviche que tiene la mitad de ceviche conchas negras y una mitad de ceviche mixto especial. Correcto. Una invitación final que le haga a la población tanto al Puerto Encantado como al tercer festival del Chancho al Palo. Sí, invitamos a todos los amigos, al público de acá de Guaral, a los clientes que estamos esperándolo todos los días acá en Cevichería de Puerto Encantado, y también a que participen del tercer festival del Chancho al Palo, que va a tener un éxito asegurado. Tenemos grandes sorpresas, tenemos la invitación del bus, la marca Perú, para el día 16, que es el día de la inauguración. Así es. Y tenemos muchísimo, muchísimo entusiasmo de que esto salga bien y todo por el bien de Guaral, todo por que la gente venga contenta y regrese otra vez aquí a Guaral. Y finalmente, por acá nos señalan que también han aperturado un nuevo horario de atención en horas de la noche. Sí, bueno, nosotros en principio tendríamos de 9 a 6 de la tarde, pero como yo le cuento, mi hijo es un chef internacional y a él está llevando su propio negocio a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, donde prepara todo lo que es carnes a la parrilla, pastas, fettuccines, lomos saltados. O sea, una nueva opción. Una nueva opción. Y degustar más en nuestra gastronomía. Sí, y invitamos a todos los amigos, todos los clientes, que vengan a degustar, que prueben y la verdad se van a quedar encantados. Ahí vamos a estar. Puerto Encantado. Puerto Encantado y Entre Carnes, que es el nombre del negocio que le ha puesto mi hijo a partir de las 6 de la tarde. Correcto. Muchas gracias. Gracias.